Hola, vengo a hablarte hoy sobre los riesgos a los que puede estar expuesta tu organización. Empecemos con el primero, el riesgo de crédito. Es este asociado a las pérdidas que pueden incurrir debido al incumplimiento por parte de tus deudores. El segundo riesgo es el riesgo operacional. Son las pérdidas asociadas a las deficiencias o fallas en la tecnología, infraestructura, talento humano o acontecimientos externos. El tercer riesgo es el riesgo de liquidez. Este riesgo es cuando, debido a una contingencia, no puedes hacer frente a tus obligaciones debido a la escasez o falta de recursos líquidos. El cuarto riesgo es el riesgo de mercado. Es este asociado a las pérdidas derivadas a las variaciones en los precios de los mercados de valores. Por ejemplo, variaciones en el precio del dólar. Riesgo reputacional. Este riesgo al que están expuestas las organizaciones debido al desprestigio, daños en la imagen, mala publicidad que pueden causar que tus clientes dejen de ser tus clientes, disminución en los ingresos o hasta incluso procesos judiciales. El riesgo, el sexto riesgo es el riesgo legal. Es este riesgo en el que incurres en pérdidas porque no haces frente a las regulaciones, normas o contratos que le aplican dentro de tu organización. El último de los riesgos es el riesgo LAFT y es el daño que puede causar a una entidad cuando está usada como instrumento para el lavado de activos o para canalización de recursos para financiar el terrorismo. Te invito a que evalúes cuáles de estos posibles riesgos afectan a tu organización y crees mecanismos para evaluarlos, controlarlos, monitorearlos y mitigarlos.